Muchas gracias por continuar con nosotros en las noticias TVP. Vamos a darle seguimiento a las condiciones del clima con el pronóstico extendido. Pues hay pronóstico de lluvia en el puerto de Mazatlán el día de mañana, de ligeras a moderadas precipitaciones, pero para el fin de semana predomina mayormente nublado, con valores mínimos de 22, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 32 grados centígrados. Nuestro viaje por la capital sinaloense jueves, viernes y sábado, condiciones de cielo, vea usted despejadas, con valores mínimos de 20, temperatura máxima de 33. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, importante conocer también los próximos días para de esta manera organizar muy bien estas actividades. Aquí también cielos completamente despejados, tendremos el sol radiante en todo su esplendor para viernes y sábado, con valores mínimos de 15 grados, temperatura máxima de 31. Rápidamente nuestro viaje por el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, condiciones de cielo también soleadas, con valores mínimos de 11 grados, temperatura máxima de 33. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, vea usted condiciones de cielo completamente despejadas, jueves, viernes y sábado, valores mínimos de un solo dígito, 8 grados centígrados, temperatura máxima que podría reportar hasta los 30. Hasta aquí la segunda parte de las condiciones del clima.